la visión que está teniendo el gobernador y todo su gobierno y su administración en convertir a Yucatán en un centro de conocimiento global. Y por ello, lo felicito también por la iniciativa que ha enviado al Congreso de la Unión para crear esta Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior que sin duda alguna ayudará a esta estrategia de posicionar a Yucatán como un Estado, por supuesto, con una gran fortaleza en la educación, avanzando con la implementación de la reforma educativa, pero además también en un centro de conocimiento del país y global. Ya lo mencionaba muy bien Víctor, la educación y el conocimiento se transforman en bienestar. Un bienestar que se logra con empleos de calidad y por supuesto con una participación de los procesos productivos en el mundo. Y por ello, precisamente por ello, y lo ha dicho en diversas ocasiones, la prioridad del Presidente de la República es la educación. Y por ello, como también lo ha dicho en diversas ocasiones, de las 13 reformas estructurales que se aprobaron en la primera mitad de esta Administración Federal, de todas, la más importante es la educación, es la reforma educativa. ¿Y por qué? Y creo que lo decía también muy bien Víctor. Porque los diversos, la tecnología, los propios procesos que organizan la economía, las formas de energía, o las formas en que producimos energía, todas, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, irán transformándose. Arribita de la media tienen una cobertura de 35% y necesitamos seguir avanzando. Pero además de la cobertura, requerimos tener una educación superior, también de calidad. No únicamente tenemos que avanzar en la cobertura, sino también tenemos que hacerlo con calidad. Y además de hacerlo con calidad, y ese es un tercer componente fundamental de la estrategia, la educación superior tiene que ver con la vinculación con el conocimiento, con la ciencia y la tecnología, pero también con la vinculación con el mercado laboral. Para que podamos tener jóvenes con empleos de mayor calidad, empleos con los que puedan ganar más, necesitamos vincular de manera mucho más eficaz y eficiente a la educación superior y a toda la educación con el mundo productivo. Necesitamos conectar de mejor forma la investigación con el mundo productivo. Pero además también, justamente porque requerimos seguir transitando de ser una economía de manufacturas, de ser una economía industrial, para irnos transformando en una economía del conocimiento, necesitamos que las diversas vocaciones regionales que tiene nuestro país, vocaciones regionales para producir y para generar riqueza, sean apoyadas por la educación y sean apoyadas por el conocimiento. Tenemos que lograr esa ciencia. Y por ello, lo compruebo una vez más, la visión que tiene el gobernador Rolando Zapata y la visión que tiene el gobierno de Yucatán es de una gran falla. De, por un lado, seguir apoyando la reforma efectiva, pero por el otro, el crear en este estado con una visión muy clara, como ya nos fue presentada, de cómo va a evolucionar este estado, a ser un estado plenamente inserto en una economía del conocimiento y en una economía global. Esta Universidad Politécnica de Yucatán, como ya lo hemos visto, será una universidad con una oferta de conocimientos del siglo XXI. Precisamente estará y será la primera del país que tendrá una concentración en las tecnologías de la información, en las famosas TICs. Y esto va a permitir, como lo hemos visto, que tengamos a través de esta Universidad Politécnica una vinculación mucho más eficiente entre la educación, el mundo productivo, la ciencia y la investigación, generando una sinergia que lo que nos va a generar es mayor bienestar. Nos va a permitir que en Yucatán se puedan tener empleos de mayor calidad y, por lo tanto, subir el nivel de vida. Nos va a permitir que Yucatán aumente la productividad, con lo cual podrán aumentar los salarios y podrá ser también fuente de mayor inversión, como ya lo está haciendo. Pero esto nos permitirá que Yucatán entre en un círculo virtuoso de mayor inversión, mayor conocimiento, mayor educación, mayor bienestar, mejores salarios y entrar en un círculo que irá aumentando en esta lógica, con esta visión que ha tenido el gobernador y que, por supuesto, tiene el presidente de la República y que, por ello, da este decidido apoyo con la creación de esta universidad politécnica. Universidad que, además, como se ha mencionado aquí, será bilingüe una parte fundamental de la educación y del conocimiento. Tan fundamental que, como muchos de ustedes saben, el presidente de la República lo anunció en su informe, la enseñanza del idioma inglés será ahora una prioridad desde la educación básica. Y a pesar de las complicaciones presupuestales que tenemos en un año que, debido a factores externos, ha hecho que caiga el precio del petróleo y, por lo tanto, tengamos que tener serias restricciones presupuestales, la instrucción y la indicación del presidente de la República ha sido que cuidemos el gasto educativo, el cual no va a tener racontes. Y dentro de ello, algunos rubros incluso van a tener incrementos, como es el incremento que se dará al programa de la enseñanza del inglés desde el nivel de educación básica y que, además, podrá complementarse con iniciativas como el de la universidad politécnica y estos programas que tenemos de universidades bilingües, como será.